Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto ruso Daniel Vyad, porque Daniel Vyad estrena un casco que es bastante artístico para su carrera local el Gran Premio de Sochi, bueno, como sabemos el corredor del conjunto Alfa Tauri luce un diseño muy especial en su casco para su carrera local, su carrera de casa y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos este fin de semana en el Gran Premio de Rusia Daniel Vyad corre del local y bueno, como sabemos en el Gran Premio de Rusia precisamente que, bueno, el Gran Premio Rusia donde se va a correr en el trazado callejero de Sochi después del experimento hecho en Mugello vuelve a abrir las puertas a sus fans que quieran seguir la carrera desde las graderías bueno, para esta carrera bastante especial Vyad estrena un nuevo diseño en su casco, como sabemos el competidor ruso lanzó a través de sus cuentas oficiales de redes sociales la propuesta para que sus fanáticos pudieran diseñar un casco personalizado para el evento de este fin de semana bueno, la ganadora fue Marina Pérez Lishnaya con un diseño inspirado en las obras de los artistas rusos vanguardistas y bueno, destacan las líneas rojas, amarillas y negras en contraste con el fondo blanco que cubre casi la totalidad del casco con el que ya ha disputado los entrenamientos libres del viernes bueno, bueno, y además Daniel Vyad se quita así una espina clavada desde la temporada pasada cuando el competidor de Alfa Tauri no pudo estrenar un casco especial por la norma que impedía lucir más de dos diseños, más de dos diseños de cascos distintos en una misma temporada la norma fue cancelada para este mismo año 2020 y bueno, ya había sido muy criticada por pilotos como por ejemplo el actual monarca del gran circo Lewis Hamilton un habitual es mostrar modificaciones en los diseños de sus diferentes cascos a lo largo de cada temporada y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, ya está, chao